Podemos dejar de pelear un rato Todo lo que daría por verte sonreír Mirarnos a los ojos y querernos un rato ¿Cuántas melodías más nos verán partir? ¿Y si esta canción se apaga? Quizá en la oscuridad no resulte más fácil Escucharnos la voz ¿Cuántas melodías más nos verán? ¿Y cómo era eso de mantener la cordura? Si con toda esta locura yo ya no sé qué hacer Y vos ya debes saber a esta altura Que me sobran la ternura y las ganas de volverte a ver Y si esta canción se apaga Quizá en la oscuridad no resulte más fácil escuchar ¿Cuántas melodías más nos verán? 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 Quizás en la oscuridad no resulta más fácil escuchar Gracias por ver el video